Muchas bendiciones mis amados hermanos, que la paz de grito sea con cada uno de ustedes, pues en esta preciosa tarde, que será pues enseñarle lo que realmente en estos tiempos, y ya faltan pocos días también, que pues todo el mundo se va anunciando, se va hablando también del Halloween, donde se originó hermanos, el Halloween realmente, pues que los hijos de Dios no podemos celebrar el Halloween, no mis amados hermanos, el Halloween realmente mis amados hermanos en estos tiempos, a todo niña o niño, realmente mis amados hermanos lo están llevando por un buen camino, porque el Halloween mis amados hermanos realmente en el mundo lo practica mucho aquello, mis amados hermanos piensan que es lo normal, tal vez pedir el caramelo, o llevando una calabacita, o las calles, tal vez es algo normal, pero no se dan cuenta que están abriendo puertas al espíritu de la muerte hermanos, y no se dan cuenta mis amados hermanos, no se dan cuenta gloria a Jesucristo, los niños que están realmente en el mundo, que no conocen el Evangelio, es triste hermanos, es triste, que tal vez para el pensamiento humano es lo normal, tal vez no, que tú mandes a tu hijo o a tu hija, a pedir caramelos o golosinas, con esas calabacitas, sin darte cuenta, escúchame padre o madre que tú me estás viendo, sin darte cuenta, te estás abriendo puertas, ¿a qué? Puertas a que pues a tu hijo o a tu hija, sea influenciado por demonios, ser influenciado por muerte, sin darte cuenta, en estos tiempos hermanos, en este tiempo que se está acercando este mes, realmente para todo cristiano es una guerra fuerte en lo espiritual hermano, es una guerra fuerte, porque el 31 de octubre hermanos, prácticamente en el mundo entero lo están celebrando, la fiesta del diablo, la fiesta del enemigo, y nosotros como cristianos, tenemos hermanos que orar, ayunar, interceder en la iglesia de Cristo, y orar por otros hijos, orar por nuestra descendencia, orar por los que vienen atrás, yo no sé de dónde me estás viendo en esta hora, hermano, hermano, joven, señorita, padre o madre, cuida tu herencia, cuida la herencia que Dios te ha dado, cuida tus hijos, hermano, entonces, muchas veces yo he celebrado en Halloween, no, nosotros cristianos no celebramos, no hermanos, no celebramos en Halloween, no mis amados hermanos, hermanos, en este mes, gloria a Jesucristo, es una guerra fuerte en lo espiritual hermanos, una guerra muy fuerte, iglesia de Cristo, hay que despertar ya, hay que despertar pueblo de Dios, mira yo les quiero apelar, gloria a Jesucristo, aquí en la palabra de Dios, en Deuteronomio, capítulo 18, versos 10 y 12, dice la palabra hermanos, no sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agujero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esa dominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y estas cosas, la dominación de Jehová tu Dios, echa de estas naciones delante de ti, hermano, el Halloween es una fiesta pagana, más conocido como noche de brujas, noche de muertos, y noche de díspera de difuntos, hermano, de muertos, hermano, esa fiesta pagana, hermanos, en todo el mundo está esto, aún en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, hermanos, más, más hermanos que hay, realmente celebran esta fiesta pagana, está en los Estados Unidos, yo no sé mi hermano, el extranjero que me está viendo de los Estados Unidos, hay de los Estados que hay, es tiempo de clamar, iglesia, por nuestros hijos, y el enemigo, escucha bien, el enemigo está acecho, para qué en esta temporada, hermanos, en este tiempo que se está acercando, hermanos, qué hace el enemigo, qué hace el diablo, mata a los niños, qué más, violan a los niños, hacen sacrificio, hermanos, hacen sacrificio, con los pequeños, y sabes, quiénes son realmente, hermanos, sacrificados, los mismos hijos, de los brujos, de los cheticeros, ellos, hermanos, son sacrificados, esos niños, y por eso, hermanos, gloria a Jesucristo, para dar un poco, hermanos, enseñanza a esto, hasta yo mismo he tenido guerra, hay batallas, hermanos, qué hacen los brujos, qué hacen los hechiceros, qué hacen los hermanos, los salteros, qué hacen, hermanos, esos hombres y mujeres, que no tienen el temor a Dios, hermanos, engendran hijos, y una vez que, hermanos, dan luz, esos pequeños, recién que nacen, los sacrifican, hermanos, ¿a quién? al diablo, al enemigo, hermanos, y no solamente los sacrifican, hermanos, sino que también se lo comen el cuerpo, es por eso, mis amados hermanos, te estoy hablando a través de la palabra, y hermanos, usted me dice, dónde se originó todo aquello, hermanos, un pueblo llamado, hermanos, celta, ahí se origina esto, en mi amado hermano, en mi amada hermana, eso se empieza a originar, en un pueblo celta, hermanos, en una, este pueblo celta, tenía la costumbre de disfrazarse, con piel de animales, con las máscaras, para que hermanos se disfrazaran, para que se disfrazaban ellos, para que no sean reconocidos, según ellos, por los espíritus, que ellos realmente encomendaban, que vinieran ahí, según ellos, hermanos, según ellos, se disfrazaban, y de ahí viene originando, hace cuantos hermanos años, este hermano, viene más de dos mil años atrás, viene esta fiesta pagana, este hermanos, este Halloween, viene hace años atrás, mis amados hermanos, y nosotros, mis amados hermanos, muchas veces, no nos damos cuenta, y pensamos, que le compramos una calavecito, le decimos, vete a pedir caramelos por aquí, vete a pedir caramelos por allá, y sin darte cuenta, tú mismo, le estás influenciando a tus hijos, y es triste también, hermanos, que los colegios, mandan a disfrazar, a los pequeños, mandan a disfrazar, también los jóvenes, andan por las calles disfrazados, hermanos, joven, señorita, tú que me estás viendo, no seas parte, de esas fiestas paganas, no seas parte, de esas cosas, que no le agradan a Dios, no seas parte, príncipe, de esas cosas, detestables, como dice, la palabra de Dios, porque esta es, adominación, para con Jehová, cualquiera que hace, estas cosas, y por estas cosas, adominación de Jehová, tu Dios, echa estas naciones, delante de ti, esas cosas, no le agradan, a Dios, hermanos, es donde ahí, mis amados hermanos, gloria a Jesucristo, nace, desde ahí hermano, de ese pueblo, y luego vino, vino hermanos, detrás, trascendencias, vinieron por hermanos, de lo que se fue, transcurriendo cada día, más, más, y llegaron a diferentes lugares, mis amados, y ahora, esa fiesta pagana, hermanos, la esperan con ansias, la forma que no conocen a Cristo, la esperan con ansias, pero no se dan cuenta, que estén invocando demonios, no se dan cuenta, que están llamando demonios, en su casa, que no se dan cuenta, que tal vez, para el mundo, que no conoce el evangelio, para ellos, es algo normal, pero no se dan cuenta, hermano y hermana, tú que me tanto, te das cuenta, que tú mismo, estás influenciando, a tus hijos, a esas cosas, a lo que te estoy hablando, es cosa real, hermano y hermana, el campo espiritual existe, así como los cristianos, luchamos, hermanos, nosotros como cristianos, hermanos, tratamos de honrar a nuestro Padre, te quiero dar este ejemplo, nosotros como cristianos, hermanos, obedecemos a Dios, amén, si no obedecemos a Dios, las cosas van mal, nosotros como cristianos, somos obedientes, obedecemos a los mandamientos, obedecemos a la palabra, amén, y también siempre estamos en los ayunos, siempre estamos vigilando, todos cristianos hacemos eso, pero también, mis amados hermanos, los brujos, los hechiceros, todos aquellos, escuchen bien, también ellos obedecen, un alto rango, hay un alto rango para ellos, que es el mismo diablo, hermanos míos, y ellos se le dicen a los brujos, sabes que yo quiero tantos niños, tantos niños, quiero que tú les sacrifiques, y ellos obedecen a ese mandado, mis amados hermanos, pero nosotros que estamos haciendo en estos tiempos, lo descuidamos, y déjame decirte hermanos, que el diablo, escuchen, que el enemigo, que los brujos, hermanos, que los adivinos, los hechiceros, todo aquello, hermanos, están esperando ese día, ya lo tienen planificado, ya iglesia, ya tienen planificado todo, ya tienen planificado, están esperando con ansias ese día hermanos, están esperando con ansias ese día, pero nosotros, mis amados hermanos, que conocemos la palabra, tenemos que orar, para derribar todo altar satánico, para derribar toda fortaleza, el enemigo, para derribar todo aquello, mi amado hermano, y mi amada hermana, tú que me estás viendo, levantemos en estos tiempos, iglesia, hay que unirnos, pueblo de Dios, y llorar y clamar, muchas veces, en el reino de las tinieblas, creo que es más unido, que el pueblo de Dios, sin darnos cuenta, y yo quisiera que hables, mis amados hermanos, en el libro, gloria de Efesios, también habla, mis amados hermanos, la palabra de Dios, dice, en el libro de Efesios, mis amados hermanos, capítulo 5, versos 6 y 12, escuchen bien, hermano y hermana, tú que me estás viendo, la fiesta apagada, en Halloween, también es conocida, como noche de brujas, estoy una vez más recalcando, noche de brujas, noche de muertos, y hermana, puedo llevar florcita, al cementerio, no, aquí vas a llevar al cementerio, ese día, a ver, diga, a qué, y en estos tiempos, mis amados hermanos, los cristianos, llevan, llevan hermanos, llevan, llevan, por eso que la palabra de Dios, dice mis amados hermanos, en Efesios, capítulo 5, 6 y 12, dice, gloria de Dios, dice, escuchen, aquí yo te voy a hablar, con la palabra de Dios, mis amados, dice, nadie se engaña, con palabras vanas, porque por estas cosas, viene la ira de Dios, sobre los hijos de desobediencia, no seas pues, participe con ellos, escucha bien, no seas pues, participe con ellos, porque en otro tiempo, erais tinieblas, mas ahora soy luz, en el Señor, andad como hijos de luz, te das cuenta hermanos, andad como hijos de luz, que dice aquí más, porque el fruto del Espíritu, en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien dice, reprendedlas, escuchen bien iglesia, reprendedlas, que dice aquí la palabra, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso, es aún hablar de lo que ellos hacen, en secreto, hermanos y hermanas, yo te estoy hablando, aquí hermano, basado en la palabra, hay que reprenderlas en el nombre de Jesús, a mi iglesia, así es que hermanos, hermanos, nosotros no podemos celebrar el día de Halloween, no, tenemos que orar hermanos, tenemos que interceder por nuestros hijos, orar por la nación, y es triste hermanos, que en otros estados como el extranjero, los celebran mucho Inglaterra y España, y mis amados hermanos, sin darnos cuenta hermanos, hay cristianos que practican esas cosas, como dice la palabra, no hay que ser partícipe de aquello, y si conocemos a Cristo ya, hay que alejarnos, hay que alejarnos de todo aquello hermano, un día estábamos en las tinieblas, pero ahora estamos en la luz, entonces hay que buscar más, la presencia de Dios, mis amados hermanos, y lo que aquí dicen hebreos, gloria a Jesucristo, también habla, mis amados hermanos, la palabra de Dios, aleluya, en el libro de Hebreos, gloria a Jesucristo 9, 27 dice la palabra de Dios, gloria a Jesucristo, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez, y después de esto, dice de esto, el juicio, dice la palabra, y de esta manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez, y después de esto, dice el juicio, que hacían hermanos, los hombres paganos de celta, pensaban hermanos, que muriendo iban a, de vuelta a andar por ahí, no mis amados hermanos, en estos tiempos, iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, está perdiendo fuerza, en vez de unirnos, y yo te animo, en el nombre de Jesús, levántate, amén hermano y hermana, como aquí hay uno que, acabamos de editar, aquí, no, yo no celebro el jalón, no, escuchen bien, no, ni si te ocurra, mandarle a tu hijo, a pedirle caramelos, ni si te ocurra a tu hijo, a disfrazarles, ni si te ocurra hacerlo, no lo hagas, porque esto hermanos, a muchos niños, escuchan bien, en el campo espiritual, son hermanos, influenciados por demonios, sin darte cuenta, papá, mamá, con mis no, con mis no, haces que tus hijos, vayan en ese camino, no, no a esto, iglesia, es triste, que hay iglesias, que hermanos, celebran el Halloween, es triste, que hay iglesias, que aceptan estas cosas, todo cristiano, que es nacido por Dios, y vive en la luz, no practica estas cosas, no, mis amados hermanos, y ya se acerca, el 31 de octubre, ojo, se acerca ya, nosotros debemos de estar, orando y ayunando, porque el enemigo, ese día con ansia, está esperando a muchos niños, porque lo puedan sacrificar, que más, porque lo pueden violar, y déjame decirte hermano, los rujos atacó, en el cuerpo de los niños, de los bebés, comen hermano, para ese día, y es triste, mis amados hermanos, yo no sé de dónde me has visto, no sé de dónde, hasta dónde llega este mensaje, y te digo, no al Halloween, es tiempo de derribar, fortaleza del enemigo, derribar altares satánicas, y en esta hora, tú que me estás viendo, si hasta dónde llegue, este video, escúchame, varón, mujer, tú que estás andando, en este mundo perdido, brujo, un día serás cristiano, tú adivina, un día el Señor, tocará tu corazón, tú que me estás viendo, en esta hora, hasta dónde llegue, tú que has hecho tal vez, tantas cosas en el mundo, sea hechicera, sea hechicero, sea divino, o adivina, seas saltero, quien seas, el poder de Dios, te va a cambiar, en el nombre de Jesús, Él va a hacer la obra, porque la palabra de Dios, no dice que el mayor está en nosotros, que el mayor está en el mundo, Cristo Jesús, paga un precio por nosotros, así que tú que me estás viendo, no sé dónde me estás viendo, que para Dios, no hay nada, cosa imposible, todo es posible para Él, haces, en esta hora te digo, tú que me estás viendo, bruja, bruja, hechicero, hechicera, saltero, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, hay un Dios, todo poderoso, que me está viendo, y Él te va a cambiar, tu corazón, al Dios que sirvo, cambia, al Dios que yo le adoro, cambia, lo creo en el nombre de Jesús, y esos hombres, que están en la oscuridad, estarán en la luz, yo lo creo, en el nombre de Jesús, lo creo por fe, tal vez tú, hermana, tú tienes un esposo, que hace ahí, sus adivinaciones, hace sus chamanerías, ahí en casa, sigue orando, porque nosotros cargamos, la gloria, la presencia de Dios, donde hay presencia, donde hay gloria, los demonios suyen, los demonios se van, en el nombre de Jesús, debemos por la iglesia de Cristo, así es que mis amados hermanos, no falta nada ya, a lo que ha de venir, nosotros como cristianos, vamos siempre por delante, hay que orar iglesia, hay que interceder iglesia, por los hijos, y clamar por ellos, en el nombre de Jesús, y yo quisiera orar, en esta preciosa tarde, Padre, Dios todopoderoso, Padre bendito y soberano, Rey de la gloria, tú eres santo, tú eres omnipotente, tú eres omisiente, Señor amado, Padre celestial, digno de gloria, y de otro rapado, te clamo, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, y soberano, cambien los hombres, mujeres, oh Rey de la gloria, en esta hora, Señor, derribamos, toda fortaleza, del diablo, derribamos, todo altar satánico, cae, en el nombre, poderoso de Jesús, toda mesada, todo pacto, se rompe ahora, en el nombre, poderoso de Jesús, todo enemigo, se ha levantado, contra sus vidas, ahora se ha derribado, ahora, en el nombre de Jesús, cae, se va de tu casa, la hechicería, la brujería, ahora, se rompe cadenas, en el nombre de Jesús, toda influencia, demoníaca, cae por el poder, de Dios, ahora, en el nombre, poderoso de Jesús, sea libre ahora, le damos Señor, coberturados, Padre, a los niños, papito lindo, soberano, te clamo en el nombre, Jesús, cuida cada niña, cada niño, cada joven, cada señorita, Padre, guarda Señor, guarda sus vidas, bendito Rey, guarda sus corazones, Señor amado, te pedimos, papito lindo, de todo corazón, guarda cada niño, que se encuentre, en diferentes lugares, países y naciones, guarda los padres celestial, un Señor, trate el corazón, de sus padres, trate el corazón, papito lindo, de su familia, Padre, yo te pido, de todo corazón, Señor amado, y que tú mismo, Señor, hagas, la obra poderosa, en cada uno de ellos, oh Señor, mi Dios amado, gracias, sé que esta palabra, tocará los corazones, sé que tú, Señor, has hecho tu obra, Padre, en el nombre de Jesús, amén, y amén, la gloria, le damos al Señor, Todopoderoso, no al Halloween, no hermanos, no aceleramos el Halloween, muchas bendiciones, y Shalom. Amén.